muy buenas gente soy el agra 21 bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de world tanks bienvenidos a la foch 155 si yo ya sé que me la compré hace una banda que ya pasó black market y todo eso pero les debería este vídeo de la foch 155 si realmente valió la pena haber gastado los millones que me costó no recuerdo exactamente cuántos millones creo que fueron 25 millones por ahí no miren esto esto es la cantidad de tanques que estoy vendiendo vendí un montón de tanques para tratar de hacer streaming y todavía nada todavía naditas tenemos el estilo de tragic lost en mi este tanque me gustó bastante y me lo compré bien por el momento solamente tengo de equipamiento de este tanque ventilación y lo que sería ajuste de mira mejorado estoy jugando unas cuantas partidas con este tanque es un tanque premium para que él no lo sepa que en realidad tendría que ser un tanque coleccionista todos estos tanques tendrían que ser tanques de coleccionista pero gorros tanks maneja que los tanques de coleccionista son tanques que ya estuvieron en el juego y que no lo puedes volver a sacar pero que está habilitado a la compra de esos tanques si vos desbloqueas el tier al cual ellos pertenecen bastante rara la cuestión bien en estos tanques de coleccionistas tenemos al m60 a la fb-215b y al 121 black que los podemos comprar por 12 mil de bonos más o menos en la tienda y la fb-215b tanto como amx 50 foch son dos tanques que salieron en black market cuando salió esto su la primera vez creo que me compré este claramente no jugué mucho con la estrella de la muerte y en la otra que pude obviamente me compré la fb-155 quedarán 20 black market más para que me pueda comprar el cual y el de 22 medio más o menos pero bueno esperemos que salga otro black market en algún momento por el momento no hay noticias al respecto este tanque que es es un tanque que en su momento estuvo en el juego y fue reemplazado por la foch b en la sección de vehículos de francia vamos a la pestaña francia y nos encontramos que en francia tenemos que está la foch b es uno de los tanques que realmente podemos desbloquear gratuitamente simplemente jugando 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 yo por ejemplo tenía la rl b 39 pero nunca intenté llegar a ese es seguir con el tanque voy a comprar ahora en este momento estos dos tanques la foch b y la 155 vamos a ver si en la configuración que es lo que tenemos de la foch 155 más que nada en la tripulación hermanos de armas y freno con embrague ok cancelamos acá ponemos de este lado que la configuración de éste tiene el mano de arma y freno con embrague a su vez vamos a ponerla con un equipamiento vamos a buscar que el equipamiento sea ventilación mejorada en una y en otra que sea algo similar que sería ajuste de mira mejorado en el tercer slot realmente ahí yo estoy como medio indeciso no sé no me parece ponerle endurecimiento mejorado porque es un tanque que que es un td y lo dejo libre para ponerle un telescopio binocular o una red de camuflaje si fuera el caso creo que me convence más un telescopio que una red de camuflaje en esta configuración pero tienen que saber algo yo no soy un jugador que juega con tedes no 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 soy vamos a ponerlo de esta forma a la foch b que es el tanque que actualmente nosotros podemos encontrar y comprar y está la foch 155 tenemos que exactamente mismas cosas tienen en su garage en sus módulos perdón y tienen el mismo tripulación al 100% y con el mano de arma y con la otra habilidad estamos viendo que en potencia de fuego el señor foch b gana pero solamente gana por lo que sería la cadencia de fuego y lo que ganaría realmente es por su dpm porque porque tiene un cañón muy rápido y por eso hace que su cañón de 400 por tiro de alfa mientras que el cañón de las foch 155 da 750 por eso también tan amada las 855 la penetración promedio es superior de las 855 con 293 versus 257 pero la cadencia de fuego es lo que falla lo que falla tenemos 34 segundos de cargador en el foch b mientras que las 155 va hasta 45 con 66 es un montón y tenemos solamente tres balas en la foch b tenemos seis palitas y un tiempo entre bala y bala de dos segundos mientras que las 855 de 5 segundos este especie de nerfeo es para más que nada que no sea una máquina de matar o sea pega 750 de daño por bala realmente podremos destruir un tanque en muy poco tiempo después son las demás son bastante parecidos límites de movimiento del cañón ángulos de elevación es lo mismo menos 6 y 18 velocidad de giro del cañón 28 grados por segundo cada los dos pero la velocidad de apuntamiento no la foch 155 es un poco más lento al igual que su dispersión es un poco más amplio y en su dpm claramente es diferente en lo que va a resistencia exactamente lo mismo 1850 puntos de vida a 180 de frontal 80 lateral y 40 de trasero su movilidad claramente es mucho más rápido en velocidad de punta va en peso pero empezó es mucho más ligero el señor foch b que el señor foch 155 eso hace que tenga un poco más de salida por más que tengan la misma más o menos la misma potencia específica o sea tienen mismo motor pero esto hace que al ser un poco más liviano vaya más rápido aunque sea un poquito el señor foch b después en el camuflaje nos encontramos que realmente es mucho más camuflable por 17 por ciento nada más o sea nada el señor foch b y tiene un vehículo en movimiento también un camuflaje muy bueno comparación de lo que tiene la foch b el foch 155 en ese sentido va ganando pero realmente a nosotros no nos interesa eso porque es un tanque tirries va al frente capaz que campeás pero este tanque va al frente su detección es muy topo y es exactamente lo mismo la diferencia entre uno y el otro simplemente es un poco más liviano uno más de pm uno pero el otro tiene como más tiro por bestia o sea es más bestia en eso nada más eso es lo que lo encontramos en la comparación bien estuve tratando de jugar un rato con la foch b y realmente es mi primer tanque mi primer tanque francés que estoy jugando me estoy preparando un poco para lo que sería la las ranked que están en este mismo momento probablemente después de este vídeo venga un vídeo de las ranked de cómo son como es todo eso aunque ya lo haya explicado más o menos en mi directo en twitch el otro día pero van a tener un poco de ese vídeo bien tenemos batalla tier 10 realmente yo considero un poco mejor este tipo de batalla que estar contra tier 8 y tier 9 porque termina siendo como la salvación del equipo cuando en realidad simplemente vos querés jugar y no querés seguir el carril mi forma de verlo tenemos un montón de tanques que si es de 7 277 705 es 50 m 2 m 48 pato de 62 etc etc me podría ir por este lado que lo conozco muy bien lo que será todo j y k pero prefiero irme para el otro lado recuerden que en este momento está la grisje bueno se va muy para el otro lado se me trago la tecla genial recuerdo que está la grisje en lo que sería el encamino no es un tanque que me guste lo tengo en mi garage pero no es un tanque que me guste ok la artillería ya está sabrosa ella empezó a tirarle un tiro al señor grisje un tiro de más de 200 no sé cómo corno la espotearon a la artillería espotearon a nuestra otra artillería habrá sido el doble 7 a 132 no tengo idea pero ya nuestra artillería bachat está zarpada ya está media muerta el 100 lt también fue uno de los que espoteó bastante yo me como un tiro una de un is 7 que está en esta posición y esto se pone bastante bastante heavy la verdad porque del otro lado en shift en protegiendo una sola sola no sé si está solo ese shift en lo pueden ver en mi napa ya se acaba de cargar a la t-62 queda un shift en versus un S7 un 705 a del otro lado de un S7 de ahí medio campero hay un E100 de aquel lado así que de este lado seguramente no haya nadie tendría que poder disparar donde está ese 277 a lo que es el y S7 o la grisje que está en el medio pero dependiendo también los tanques ligeros que estén en esa posición ver si puedo o no puedo pegar un maldito tiro el problema acá sería estar de cola al enemigo a ver si puedo verlo al S7 no no lo puedo ver está bien escondido atrás de las cosas de las montañitas va de las piedras el RHM está avanzando están a 8 perdimos todo lo que sería el sur el 705 no se anima a atacar al S7 me pongo esta posición más que nada para ver si puedo dispararle desde esta posición a la grisje podría podría yo creo que ese ese tendría que que pushar un poco no es el 705 a sacarlo de ahí el S7 ganar esta zona el 277 se está enfrentando ahora a un un WZ no puedo pegar la grisje porque está atrás de las montañas acaban de matar al S7 voy a ver si bueno se me desespoteó el señor WZ maldición no tengo nadie que espotear tienen una FK ellos vamos 5-4 perdiendo puede ser que este no va a espotear se lo llevaron puesto tiro de 700 le dolió y se me desespotea el WZ si sube más de ahí no lo puedo ver más incluso estamos capturando la bandera son esos momentos en que no sé qué hacer creo que lo que voy a tener que hacer es irme hacia mi base y acortando pasos la grisje 15 que estaba defendiendo se fue a defender más para allá se me escapa de mi visión esta perdida está perdida 8-5 está perdida lo que hay que hacer simplemente es ir y defender ya está siempre están los que este team fue una basura basura de team bueno vos tampoco jugaste muy bien matamos 5 nada más, vos no es que mataste 10 y podes decirme que es una basura de partida al Chieftain no le importa nada el Chieftain va a venir hacia donde estoy yo calculo que bien la gaso calculo que debe estar esperando por las los TDs se frenó estaba esperando que le siguen avance bueno, es lo malo de este tanque esperar 5 segundos para pegar el otro tiro se quedaron ahí esperando bien volviendo a la batalla solo pegué dos malditos tiros, el tercer tiro no lo pude pegar realmente fue una batalla peorrísima quedar entre 1, 2, 3, 4, 5, quinto quedar quinto en daño y pegar dos tiros en toda una partida realmente me pareció pésimo me parece pésimo para mí es un tanque que me gusta y me disgusta me gusta porque pega muy lindo pega 700 y pico por disparo no sé si la estrella de la muerte está pegando exactamente lo mismo la estrella de la muerte actualmente así pedorra como lo tengo tiene un 1150 no, no pegan lo mismo pero lo que sería la Foch 750 por disparo me parece bastante bien pero el tiempo de espera de 5 segundos te cae la vida o sea si o si tienes que ser un maldito campero porque si te estás enfrentando a dos tanques como fue mi caso que encima había un tercer tanque en la parte trasera mía resultó en un enfrentamiento 3 contra 1 en donde yo pude pegar un tiro y me tengo que sentar a esperar 5 segundos esos 5 segundos claramente hicieron que mi tanque en mil y pico de vida termine en 0 termine derrotado culpa del tanque? no, la verdad que no quizás se me puede decir que hice mal la partida de irme por allá si, se puede decir o sea, podría ser pero yo tampoco lo veía mucha expectativa la partida la verdad ya cuando no se toma el otro lado y cuando dejan que 1 vs 1 vayan perdiendo estaba difícil, estaba difícil ganarla pero hay gente, realmente la Foch 55 son unos tanques que a mi me parece bastante bien haber gastado los millones de créditos que habré gastado seguramente se me critiquen que otros juegan mejor, otros juegan peor yo realmente no dediqué muchas partidas a esta Foch es la primera partida que... no, no es la primera partida que juego pero es la segunda o tercera partida que juego con este tanque 3 partidas nada más tuve con este tanque más o menos vi algunas cosas que me gustaron que es su potencia de tiro en la primera partida que juegue creo que hice más de 4000 de daño fue como, ok, ok, 4000 de daño con 2 o 3 tiros va en realidad con 6 tiros, osea 2 clips pero... fue bastante... no, un poco más un poco más de clips pero fue bastante buena esa partida y dije, hey, rey bien la segunda o tercera partida 0-0-0 porque me cagaron a tira de artillería pero bueno, cosas que pasan acá y cosas que me pasan en streaming que me caga siempre a tira de artillería no porque sea bueno sino porque estoy ahí con un imán bien gente, espero que más o menos les haya gustado esta no es una review, pero si es un hey, esta es la Foch 155 realmente cuando salga en el próximo Black Market 2022, 2023, andas a ver cuando sale o andas a ver cuando vos estás mirando este video realmente que te digas, ok estos son los pros, estos son los contras de este tanque los pros son muchísimos tienen 3 balas en el cañón que pegan 750 penetran un montón penetran muchísimo más con bala normal que, bueno que su hermana Foch B penetración con bala hit es de 395, mientras que penetración con bala normal, 293 o sea, es una bestialidad lo que están penetrando estos tanquecitos, realmente bastante bueno, me gusta me sirve y nada gente, si tienen si alguna vez la ven a este tanque para comprárselo por lo que sea créditos o lo que Wargaming decida piensenlo y no se van a arrepentir realmente en tener un TD ahora, si son como yo, que no juegan con TD y pueden comprarlo para tener de colección pero tampoco es que vayas a hacer un zarpado en disfrutarlo o sea, tanque coleccionable si, cuantas partidas jugaré al año con esto y no mucho más de 10 la aposta la aposta, no creo jugar mucho con este tanque en lo de siempre más que nada, porque siempre tengo tanques nuevos para probar o siempre hay una línea nueva que probar y que nunca llego, bien gente, nos vemos en la próxima supergrave 21, ahora si me despido suscríbete si todavía no lo estás que tenemos que llegar a los 3000 nos vemos gente nos vemos en la próxima en la próxima en la próxima 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 la próxima